muchas gracias a todos los que siguen en este canal noticias actualizadas te invitamos a que te suscribas para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like hasta el momento la administradora de subsidios sociales hades no se ha vuelto a pronunciar acerca de los pagos atrasados de varios beneficiarios que no pudieron cobrar enero ni febrero y según la hades es que la plataforma ha tenido problemas cabe recordar que la hades anunció un aumento para los policías de las ayudas que reciben a través de ese mismo programa gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias